muy buenas mis queridos amantes del corazón hoy quería comentar con esta noticia de la revista pronto en internet es una noticia que me he encontrado con este titular para nada tendencioso antonio david el dinero que estaría ganando con su canal de youtube y dice así antonio david flores podría estar encontrando en youtube una gran fuente de ingresos esto estaría ganando con sus vídeos a ver yo lo dije desde el primer momento una vez que antonio está activo que ahora parece ser que se ha puesto activo está subiendo vídeos casi todos los días puede llegar a ganar más dinero que en sálvame puede llegar a ganar más dinero que en sálvame sin tener que depender de jefes de productoras y de muchas cosas no gracias juan enrique muchísimas gracias pero he leído la noticia entera y se equivocan muchísimo no sé si es por ser sensacionalista o exagerar o que no tienen ni idea realmente vale en el amplio mundo de youtube antonio y flores es todo un neófito pero en esta plataforma ha encontrado su perfecto altavoz desde el que combate a las que son a sus ojos grandes injusticias y si además no quedarse callado le reporta también una buena inyección de beneficio pues mejor que mejor monetizar un canal de youtube no es tarea fácil y para que además este dinero se convierta en una gran cifra los volúmenes de seguidores y visitas deben ser considerables correcto o sea de hecho youtube tiene unos mínimos para que tu canal pueda empezar a monetizar pero que aún con esos mínimos no es dinero o sea una persona que sube vídeos y tiene en cada vídeo 5000 visitas imagínate todos los días sube un vídeo todos los días 5000 visitas pues a lo mejor ganas 30 euros al mes me entiendo o sea tiene que ser millones de visitas para llevarse un sueldito un millón millón y medio un millón o tres millones de visitas al mes depende de donde sea tu audiencia porque no es lo mismo la audiencia española que el cpm está muy bien que si la audiencia es latinoamericana para que os hagáis una idea yo no os engaño vale si un vídeo de salseo normal y corriente de youtubers que tiene público en su mayoría latinoamericana 50.000 visitas a lo mejor pueden ser en un mes bueno que está el cpm alto si el vídeo es largo si el vídeo es largo 100 dólares si el vídeo es largo y si el vídeo es corto de 10 minutos o cosas así 50 dólares 60 dólares si el vídeo es menos de 8 minutos ahí ya estaríamos hablando de 30 dólares o algo así vale pero sin embargo sin embargo si el público es norteamericano o español y son señoras porque también cambia si son señoras así son hombres vale si el público es el que tenemos el que tenemos vale señoras español la señoría vale si el público español son señoras pues estaríamos hablando que a lo mejor 50 mil visitas en un vídeo largo vídeo de 20 minutos por ejemplo 50 mil visitas pues te puede llegar a 200 euros 150 euros 200 euros depende si el vídeo dura 10 minutos para los 100 euros 120 euros y si el vídeo es de los cortos de los de menos de 8 minutos ya sabéis 3 minutos 4 minutos 5 minutos 6 minutos pues hay 50 mil visitas nos estaríamos yendo para 60 euros 50 euros 70 euros depende del mes depende de todo vale es que depende de muchas cosas tú no puedes decir mil visitas un dólar 10 mil visitas 10 dólares eso no va así eso depende de muchos factores a lo mejor entran 50 mil personas en el vídeo pero la mitad de las personas ven la mitad del vídeo nada más a lo mejor entran 20 mil personas al vídeo pero esas 20 mil personas ven el vídeo completo entonces muy complicado vale pero más o menos podemos hacer una idea de lo que pueda estar ganando en torno david ahora yo fui a dar una idea porque aquí de youtube se puede saber monetizar un canal de youtube no es fácil tal 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 al menos eso es lo que adelanta el portal vanitatis a través de un estudio realizado por la herramienta de medición social blade jajaja en serio vanitatis ha hecho eso a ver a ver venga ya 19 del 11 su canal de youtube social blade hace una estimación de que podría ganar hasta 8 mil dólares al mes con el streaming y algo más de 96 mil anuales jajaja esto el social blade no sirve vale a ver mira que me pone a mí social blade social blade sirve algunas veces pero otras veces falla vale mira por ejemplo social blade lo primero es que aquí te aquí me dice que un día he ganado mil suscriptores y otro día me dice que perdió mil esto no es así vale depende de la cantidad de suscriptores que tú tengas te los cuenta de 10 en 10 de 100 en 100 o de mil en mil a mí con cuatrocientos y pico mil suscriptores me los cuenta de mil en mil que quiere decir esto que si yo tengo cuatrocientos diecinueve mil novecientos noventa y nueve me sigue marcando cuatrocientos diecinueve mil pero en el momento que gane un suscriptor me va a salir más mil cuatrocientos veinte mil y luego cuando pierda dos suscriptores y tenga cuatrocientos diecinueve mil novecientos noventa y ocho me va a poner menos mil este día no perdí mil este día seguramente perdí dos o tres seguidores me entendéis que normalmente no es que pierdas sino que a lo mejor ganas 10 pero pierdes 20 entonces has perdido 10 y ya luego lo del dinero pues no vale absolutamente para nada es que tú date cuenta que social blade la estimación que te hace aquí es que que mira en el mes yo he podido ganar de doscientos sesenta y seis euros a cuatro mil trescientos tocate el pomelo claro claro y de cero a diez mil también de cero a diez mil también he podido ganar yo he podido ganar de cero a diez mil cuál es la realidad de lo que he ganado no lo puede saber social blade porque no lo puede saber social blade porque social blade no sabe si un vídeo más monetizado si otro me lo han puesto en amarillo si un vídeo tiene audiencia española si otro tiene audiencia latinoamericana si otro vídeo no lo ha monetizado porque puesto una canción de copyright social blade para la cantidad no vale ahora bien yo lo puedo decir yo lo puedo decir y no son ocho mil vale podría ganar hasta ocho ocho mil dólares algo más de siete mil euros al mes no antonio avino ha ganado eso todavía que cuando le dé más caña lo ganará pues seguramente seguro seguro los hay con menos seguidores que yo o con los mismos seguidores que yo que ingresan más de 20 mil al mes depende mucho de muchas cosas depende de muchas cosas depende de los miembros depende de las suscripciones de los super chats que te den depende de cuántos vídeos subas al día a lo mejor tú subes un vídeo y en cada vídeo tiene 20 mil 30 mil visitas pero subes 45 vídeos al día entonces al final cada día estás teniendo 300 mil visitas me entienden antonio había hecho más de dos millones de visitas en el último mes vale antonio había podido ganar bueno habrán tardado un poco en aceptar la monetización por lo tanto los primeros vídeos no monetizaría belén muchísimas gracias tres mil pavitos habrá llevado tres mil pavitos habrá llevado de momento tres mil pavitos y considerando que su audiencia son señoras tenemos que tener en cuenta también que aunque la audiencia sea muy buena porque son españoles y son señoras la mayoría porque porque sí porque esto te lo digo yo porque porque la audiencia que tiene antonio david pues pues será la misma que tengo yo las estadísticas en telesalseo vale en telesalseo que es este canal vale si tú te vas a la estadística pues son mira mujer un 80 por ciento vale mujer un 80 por ciento de españa el 91 por ciento vale y como veí en las edades que eso también influye porque influye todo influye porque porque depende de depende de quien sea el usuario salen unos anuncios o otro vale a mí no me salen los mismos anuncios que a mi mujer porque porque te salen anuncios en base a las cosas que tú busques porque si google nos tiene súper controlado google y todos los interneros tiene súper controlado google sabe que tú estás buscando un coche para comprarte google sabe que tú tienes que que tú estás mirando ropa entonces depende si eres hombre o mujer depende de tu edad o no pues tal entonces este tipo de audiencia es de las que más alta está la monetización entonces unos dos millones de visita teniendo en cuenta si los vídeos fueran más largo seguramente sería más vale pero teniendo en cuenta que que es la mayoría de vídeos de antonio david son más cortitos son muy cortitos algunos no duran ni a los ocho minutos siquiera vamos a ponerle entre dos y tres mil pavito pero nunca se sabe sólo lo puede saber él porque porque al final tú no sabes cuánta gente está viendo tus vídeos con el aflo que es el bloqueador de anuncios tú no sabes cuánta gente ve los vídeos completo o sólo ve la mitad entra y se sale tú no sabes si una persona ha entrado en el vídeo lo ha parado se ha ido luego ha seguido viéndolo entonces al final sí pues más o menos si dos mil pavos seguramente yo alucino que google supiera que quiero comprar un juguete en escueletilandia cuando no lo busca por internet lo sabe anica muchas veces da miedo muchas veces da miedo sorprende que youtube music siendo de google te sugiera música de mierda se supone que ellos saben todo de mi xd sí 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 a mí muchas veces me pasa con cosas que dios da miedo rochita mucha gracia cualquier cosa empiezas a buscar piso buscar coche alquileres ropa o el cine google sabe lo que te interesa a mí cuando se va a tener una peli de disney me hace por todas las pantallas te faltan unos datos javier cps de las campañas por palabra clave y el número de sí sí va a ver eso es muy complicado para explicárselo a la señoría básicamente es muy complicado saberlo pero yo lo que quiero con este vídeo es pues que no se den este tipo de especulaciones y la gente se crea que nos estamos forrando ¿me entienden? que aquí tú te abres una cuenta en youtube y te forras no ¿vale? Antonio David es un perfil potente Antonio David es un perfil potente que lleva un mes en youtube o sea este hombre va a crecer y va a crecer y va a crecer y si este hombre se pone a hacer vídeos todos los días con su temática o temática del corazón pues este hombre merecidamente porque oye cuando se te cierra una puerta se abre una ventana o se dice eso pues si se hace sus 10 millones de visitas al mes pues yo que me alegro sinceramente pues yo que me alegro pero los datos de social blaze no valen ¿vale? porque tú muchas veces a lo mejor te dices has tenido un millón de visitas al mes y a lo mejor es que has tenido dos millones lo que pasa que te has borrado un millón de visitas porque has borrado vídeos antiguos y entonces social blaze se vuelve loco pum pum y no lo entiendes ¿vale? pero siendo realistas eso es lo que ha ganado y ahora de ahí quítale todo lo que te quita Hacienda ahora de ahí quítale que te quita el taco quítale que te quita el taco a mí me quita la mitad de lo que gano ¿vale? la mitad pa' ello